Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube Miss Art Blue. Mi nombre es Miss Betty. Un gusto estar contigo, querida maestra y maestro, para compartir un videotutorial muy práctico que te va a servir para decoración del Día de la Madre. Una idea súper práctica que te ocupa poco material, esta linda flor. Imagina que hagas dos florcitas, una a cada lado de tu pizarrón. Colocas un bonito mensaje al medio, una frase alusiva y ya tienes una decoración para el Día de la Madre. Puedes hacer dos, tres en diferentes colores. Toda hecha en cartulinas, un material accesible y súper práctico para trabajar. Y es de gran tamaño. También se las puedes transmitir a tus pequeños para que se lo obsequien a mamá, para que lo peguen en la puerta un lindo detalle. Muy bien, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis para esta idea y muchas más. Regálame un me gusta, comparte este videotutorial con más maestras y maestros para que tengan ayudas en su labor de aula escolar. Y no te olvides activar la campana de notificaciones para que estés al día en mis últimos videos tutoriales. Muy bien, nos ponemos a trabajar una linda flor para mamá. Decoración por el Día de la Madre. Muy bien, como te comentaba, la flor está hecha en cartulinas. Un material que quieras reemplazar para trabajar esto sería papel arcoiris, papeles de colores. No te recomiendo microporoso porque la verdad que la cartulina le da un bonito volumen. Es un material más económico. Si deseas, puedes hacer las hojas con microporoso o foamis. Pero, ¿qué te digo? Con cartulina queda súper bien. Y es un material también más fácil de conseguir. Entonces, empezamos. Recuerda que los moldes se te brindan cuando me envías la foto de tu comentario hecho en mi canal de YouTube de este video. Envías la foto al inbox de la página y ahí se va a dejar tu moldecito. Recuerda que los moldes que se están obsequiando son de los últimos tres meses del año presente. Muy bien, empezamos. De acuerdo a la hoja de moldes vas a tener 10 tiras. Está bien en color rojo y en color rosado o fucsia. Son dos tonos. Son 10 tiras. Así es que, si lo vas a trabajar con los pequeños, es súper sencillo. Rosado y rojito. Lo que yo te voy a pedir para que trabajes más rápido, maestra, para que tú lo puedas depurar y no estés pegando y presionando, vamos a engrampar. Está bien. Vamos a utilizar dos tiras. Las doblamos. Bien. Y vamos a procurar que estén sobrepuestas. Bien. Juntas abajo y engrampamos. Y vamos a repetir lo mismo. A ver, tú le explicas al niño que junte las tiras, que estén sobrepuestas, no completas, un poco. Vas a doblar. Bien. Y vas a engrampar. Y vas a hacer lo mismo con las 10 tiras. ¿Está bien? Si tú deseas hacer de un solo color, queda bien. Yo estoy haciendo de dos colores para que tenga un bonito contraste. También son lindas las flores que son en cartulina celeste con morado. Es una linda combinación, un poco para romper los colores tradicionales. Bien. Puedes hacer margaritas blancas. Depende del color del fondo de tu pared, de la parte de tu pizarrón donde las vas a colocar. Puedes hacer las amarillas y la parte del centro la puedes hacer marrón. Y así también tú tienes un modelo tipo girasol. O también puedes hacer margaritas. Bien. Haciendo el centro anaranjado. Listo. Voy a terminar de hacer todas mis tiras. Bien. Si lo vas a pegar, pues vas a tener que un poquito ayudarte de ganchitos de ropa. Que no quedaría nada mal. Digamos, vas a hacerlo con pegamento. Pues colocas pegamento. Y luego con un ganchito plástico presionas para que vayas avanzando y esto no se vaya a abrir. Si es que vas a trabajar con silicona en pistola. Bien. Ahora termino yo de engramar estas tiritas. Bien. Y esta ya es la última tira que voy a engramar. Es decir, el último pétalo que voy a formar. Muy bien. Ya tengo así mis 10 pétalos. Bien. Ahora, vamos a ver en los moldes. Tú vas a tener dos círculos. Uno amarillo y uno verde. Bien. Esto es el que va en la parte posterior. Recuerda que tú también puedes utilizar esto como un móvil. Lo cuelgas con un hilo, una lanita, una cinta. Lo pegas en la parte superior de tu pared, del techo. Y esto puede dar vueltas y puede quedar como un móvil. Si es que no lo quieres fijar, pues, a la pared. Bien. Ahora, vamos a distribuir de la mejor manera. Está bien. Que estén bien distribuidos. Que no te queden demasiados huequitos. Demasiadas separaciones. Bien. Recuerda que son 10. Entonces, procura hacerlo de la mejor manera. A ver, vamos a acomodar acá la cámara. Perfecto. Bien. Entonces, date cuenta y observa que lo estoy pegando desde donde empieza el círculo. Exageradamente dos dedos. Está bien. No estoy haciéndolo entrar demasiado. Acá yo ya tengo 8. Entonces, simplemente abrir un poquito para poder acomodar los dos que me van a quedar. Distribuir para llenar los huequitos que me están quedando entre cada pétalo. Bien. Una vez que ya está distribuido de esta forma. A ver, lo pongo acá para que lo veas. Bien. Vamos a pegar. Está bien. A pegar. A ver. Ahora sí, voy a utilizar pistola. Pues, quiero avanzar un poquito más rápido. Y que el pegado sea preciso. Bien. Ya habiendo distribuido, voy a empezar a pegar. Ya tengo una idea cómo van a ir. Entonces, yo empiezo. Como te comentaba, 2 centímetros de pegamento. Y voy colocando los pétalos. Procura combinar los colores. Cuando vayas a trabajar los pétalos. Está bien. Procura esta vez estos huequitos que no sean muy abiertos. Pues, juntalos un poquito. Ya te has dado cuenta que a la hora de distribuir, pues, llena los 10 pétalos que estamos trabajando. Está bien. Procura que no queden huecos. Si alguna desea, por ove, hacer esto en versión pequeñita, pues, igual lo trabaja con tiras de cartulina. Ya no va a ser 10. Puede hacer 6 pétalos, 7 pétalos, menos. Para que formen la florcita. Para que haga un souvenir, una flor pequeña, para que los niños puedan obsequiar a las mamitas. A ver, voy a acomodar acá para que entre este de acá y no me quede un huequito, ¿ve? Listo. Terminé de pegar. Quiero que lo veas cómo ha quedado. Vamos a mover un poco de la mesa. Queda así. ¿Bien? Procurando, pues, no haber dejado tantos espacios. Entonces, ya está lista mi florcita y voy a cubrir con la pieza amarilla. ¿Bien? Ahora, voy a pegar tratando de hacerlo al centro. ¿Sí? Lo pego al centro. Y para que te des cuenta que está haciendo bien, tiene que encajar con la pieza verde de abajo. Ahora, una vez que terminamos de hacer esto, rápidamente vamos a levantar los pétalos de esta forma, para que no estén muy planos. Vamos, guiándonos del círculo, que sea el tope, que sea la parte que te va a ayudar, vamos a levantar los pétalos. Esto te va a ayudar a que no estén muy achatados. Bien, la referencia es la parte amarilla y llevamos hacia arriba, ¿sí? Todos los pétalos, rápidamente, para marcar y hacer que nuestra florcita esté tan atinada. Muy bien, ¿has visto? Ha levantado un poquito más. Entonces, ya está lista para trabajar la parte del tallo. Si tú deseas ponerle ojitos, una sonrisita, hazlo. Esta vez, yo he querido hacer algo más sobrio. ¿Está bien? Si tú deseas, le puedes poner caritas. Bien, vamos con la parte de los pétalos, que no tiene tanto trabajo. Solo te voy a pedir que con un plumoncito verde, rápidamente, le vayas a hacerle las marquitas. La flor, tal como está en la parte ovalada, perdón, la hojita en la parte de abajo, le vas a hacer un doblez, nada más. Un doblez para que nuestra hojita tenga un poquito de forma, de que no sea tan planita. ¿Está bien? Vamos a hacer acá un pegado para que cierre y por detrás también. Ya está mi hojita. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Repito a la hoja, en la parte ovalada, le hago un doblez. Bien. Muy bien. Una vez que ya los has marcado, doblado y pegado, vamos a hacerle con un plumón verde. ¿Eh? ¿Sí? Simplemente las líneas. ¿Sí? Unas líneas muy simples que marcan las rayitas de las hojas. ¿Sí? Nada más. Algo muy sencillo. Nada más. ¿Bien? También a la otra hojita que ya está con la marca del doblado. Para que cuando esté puesta desde lejos, pues no se vea tan planita. ¿Bien? Un color tan plano. Es todo. Al tallito, si tú deseas, le colocamos unas rayitas en movimiento. Con dos puntitos. ¿Bien? Algo rápido, nada más. Siempre plumones gruesos. ¿Está bien? Hacerlo en colores verdes. No vayas a utilizar negros para que no los marque tanto. Bien. Ya terminé. Ahora sí voy a empezar a armar mi flusita. Primero le voy a colocar pegamento en la parte superior. Recuerda que esta pieza yo la coloco por la mitad porque es grande. Entonces yo te dejo indicaciones que dice duplicar. ¿Bien? Si tú haces la pieza en el molde muy chiquita, recuerda que está la indicación que se tiene que duplicar. Es decir, vino pequeñita y tú la completas. Muy bien. Ahora le vamos a pegar una hoja por detrás. Detrás del tallo. Una clara y una oscura. ¿Para qué? Para que haya contraste. A mí me gusta mucho utilizar colores diferentes. Que no sea todo igual. Es una sugerencia que si tú deseas, la sigues. Si no, haz tus mismos colores. Como tú gustes. ¿Bien? Pegamento por detrás de la hoja. Y queda. Una arriba, una abajo. Para que se vea más natural. ¿Bien? Ahora ya terminé. Ya tengo mis dos flores. Ya voy a decorar mi pizarra para mi mural del día de la madre. Esto es lo que yo quería enseñarte, querida maestra, querido maestro. Una idea muy práctica que como tú ves, son 15 minutos que tengo para hacer el video. Nada más. Ya tengo mis dos florecitas grandecitas para decorar por el día de la madre. Espero que te haya gustado la idea y lo compartas con más maestras y maestros para que tengamos ideas súper rápidas y prácticas a trabajar. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a mil para todas. 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 Gracias.